Preocupación y desolación es lo que se ve en la extensa orilla que ahora muestra el Magdalena. Para muchos sus entrañas, para otros la triste realidad de quienes de manera inconsciente arrojan basura a su cauce que se deja ver en esta época de sequía. Necesitamos que draguen el caño, importantemente dragar el caño para que las aguas negras salgan y habiliten la vía para que tengan acceso a las canoas aquí a descargar sus productos porque el campesino está llevando del bulto, amigo. No solamente el pescador, el campesino que saca sus productos le toca pagar mucho más de lo que tiene que pagar y a veces no vale el producto lo que les toca pagar. Entonces colaboremos en ese sentido para todo el personal y aquí le agradece a todo el mundo. No solamente el campesino, sino la gente aquí de coteros, personal de pesca, personal de quien compra pescado. Toda esa gente necesita del dragaje del caño. El tiempo seco se incrementa a pesar de la tregua que da el clima con horas de lluvia, pero expertos en el tema aseguran que la temporada de tiempo seco se extenderá ineludiblemente hasta marzo. Mientras tanto, la preocupación se percibe entre quienes visitan o viven cerca al río Magdalena. Miramos lo que vemos, que esto, las basuras, eso es falta de un poco más de atención. No solo uno y no todos. Como se dice, no solamente la administración del municipio, sino de todos nosotros, que es un factor que tenemos presente, esos basureros. Me parece que nosotros somos unos seres humanos que necesitamos, por ejemplo, el río, esas basuras. Hasta el momento, los precios en el pescado se mantienen en las zonas comunes de su venta. Sin embargo, ya existe preocupación por la posible baja en la pesca y la consecución del producto para comercializar.